El tema de juicio político, ahora otra de las legisladoras que se muestra un poco más cautelosa al hablar de esa figura. Es así, Mariano, complicada la situación, tema delicado y veremos cómo va surgiendo. Cada minuto es clave realmente en esto que afecta de manera directa a la familia Gómez, pero que puede tener su, a ver, su réplica en términos sísmicos en la Fiscalía General del Estado, en el Ministerio Público y puede pegar un poco más arriba, incluso también a Malia. ¿En serio el interior? Sí. Estamos en vídeo, senador, para escuchar un poco tu parecer también sobre los últimos episodios, el caso del diputado Gómez, bueno, todo esto que sea porque algunos de tus colegas ya le han incluso de juicio político, senador. ¿Qué reflexión puedes hacer? Bueno, en primer lugar, creo que aquí hubo un terrorismo de Estado y hay que ver quiénes son los responsables. De hecho, que hay que convocar al Ministro del Interior, al Comandante de la Policía Nacional, Fiscalía General, y una vez que se escuche cómo fue el procedimiento, tomar una decisión. Terrorismo de Estado. Y probablemente, probablemente, yo creo que hubo, a las 3 de la mañana en la casa de un parlamentario, a sabiendo que estaba adentro en Pedro Juan Caballero, porque ustedes saben lo que fue el caso Shishano, ¿verdad? En el que un grupo de sicarios dijo que eran de la Senat y lo entraron a asesinar. Era lógico que iba a responder, si es que respondió con arma, ¿verdad? El diputado. Más el informe del forense que dice que también estaba arrodillado, ¿verdad? Que es un tema también que hay que analizar. Hay mucho, mucha tela por cortar. Muchas gracias, senador Sergio Rojas, también entonces dándonos su parecer. Y esto va así, ¿verdad? Ahora mismo lo que se está haciendo es una reunión de una comisión, Comisión de Hacienda, aquí en el Congreso, lado Cámara de Senadores. En paralelo, en Cámara de Diputados también, claramente, está intensa, está movida la jornada. Así que vamos a acercarnos también hacia ese sector, compañeros, para ir teniendo más declaraciones. Y, bueno, sobre todas las cosas, hoy hay sesión en la Cámara de Diputados, y ver un poco también qué determinaciones se podrían tomar a partir de los últimos hechos. Bien, bien, Mariano, gracias, gracias. Seguimos con tu señal ahí, porque ahora tomamos otra arista de este caso. Exactamente, hasta la de Alexis Saveiro, que está en Pedro Juan Caballero, en donde el movimiento es intenso. Recordamos el segundo día de luto declarado en este punto de nuestro país. Alexis, estamos contigo, adelante. Bueno, realmente las novedades van surgiendo, Marcelo, a lo largo de estos días, luego del procedimiento. Y ahora, evidentemente, ya se tiene que hablar de quién necesariamente debe reemplazar el curul del recientemente fallecido diputado Lalo Gómez, y es precisamente el concejal Santiago Benítez, quien ocupará, pasará a ocupar esta banca de una manera muy poco oportuna. Supongo que lastima, y mucho, primeramente, cómo se produce la muerte del diputado Lalo Gómez. Cualquier muerte, cualquier tragedia duele, y estamos hablando de un diputado nacional. El Estado paraguayo está obligado a aclarar esta situación. Punto aparte a la investigación, al tema de fondo. Lo que la policía, el Ministerio Público y todos los organismos de seguridad están investigando. Eso es otra cosa. Aquí debemos ir a la forma. Escuché decirle a algunas autoridades, mataron a un narco. ¿Y dónde está la sentencia? ¿Dónde está la sentencia? La investigación comenzó recién. ¿Ya era juzgado antes de tiempo? Son charlatanes. Debemos respetar la legislación paraguaya. Y la legislación paraguaya prevé la presunción de inocencia. Y se respeta la opinión. Se respeta la opinión, pero... ¿Cuál de respeto? La imputación comenzó y la sentencia ya salió. Y fue una sentencia de muerte. Y la legislación paraguaya no prevé la pena capital. La pena... ¿Se ganó una calificación que no merecía? ¿Qué cosa? El diputado se ganó una calificación que no lo merecía. Yo no sé si merecía o no, pero se tenía que investigar. Es un proceso... El debido proceso se debía respetar. ¿Me entiendes? Y todos los... No solamente él, todos los ciudadanos estamos expuestos a ser investigados si es que cometemos algún tipo... O se sospecha que cometemos algún tipo de hecho punible. ¿Quién a partir de ahora? ¿Usted como autoridad que ocupará... ¿Ya lo llamaron del Congreso? No, todavía nadie. Nadie se comunicó. No existe aún... A partir de ahora, sí, todavía no... Yo sigo siendo concejal municipal. ¿Usted era de candidato a intendente, me decía? ¿Esto le cambia la...? Fue un acuerdo político al cual hemos llegado. Nada más estaba historiando, ¿verdad? El acuerdo político al cual hemos llegado cuando cerramos esa candidatura con Lalo Gómez, Juancho Acosta. Yo te apoyo ahora, vos me apoyás después. Yo te apoyo para ser diputado, a gobernador, a Juancho y a ustedes. Yo les apoyo después. Fue un acuerdo político, nada firmado, pero era un acuerdo, ¿verdad? Que, bueno, era el plan. Bueno, y esto yo no me esperaba. De ahí que le dieron a Ivo, que era el candidato a gobernador de nuestro movimiento, de nuestro equipo que formamos. Pasó a ser el número dos a diputado Marcial Escano, pasó a ocupar la candidatura de miembro de la Junta de Gobierno que ganó, ganó Lalo la diputación y también, Juancho, la gobernación. Ahora bien, con respecto a la situación, usted como autoridad comunal sabe que Pedro Juan Caballero siempre, o por lo menos algunos referentes, están vinculados al crimen organizado o al narcotráfico. ¿Cómo se trabaja desde el Congreso en eso? Y eso ya corresponde a las autoridades, no al Congreso. Corresponde al Ministerio Público, al Fiscal General del Estado y sus secretarios, sus funcionarios, sus fiscales. Existe la Fiscalía especializada en narcotráfico, en lavado de dinero, delitos. Está la unidad especializada en delitos económicos. Y son los encargados de investigar si existen sospechas. El Congreso debe apoyar, no criticar, no por ser políticos tienen que tener la influencia de querer atajar que se realicen las investigaciones. ¿Cómo era su relación con el diputado? No, prácticamente nada. Lo conozco como comunicador que soy y él como empresario, ganadero, miembro de la rural, fue presidente de la Federación de Fútbol de Salón. Una persona que andaba así con nosotros, sin seguridad, sin nada. Todo cambió cuando él se candidató y a partir de ahí comenzaron sus problemas. Y sí, a partir de ahí surgieron las cosas, las averiguaciones y no precisamente la política le dio ese problema. El problema comenzó en Brasil, derivó en la investigación, en las publicaciones de periodistas brasileños. En Paraguay solo se reproducían esas noticias, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que generó este problema para Lalo Gómez fue la investigación de la Federal de Brasil. ¿Qué movimiento es? No tengo un movimiento político. Soy colorado, ¿sí? Soy colorado. Mi partido es colorado, ¿verdad? Pero no tengo acercamiento a ningún movimiento político. ¿Ni fuerzas republicanas? No, no, no. ¿Cuál tenía mayor afinidad? No, no, no. Yo, Santiago, Benítez Cáceres. ¿Verdad? No voy a ser más ni menos diputado siendo parte o no de un movimiento interno del partido colorado. O sea, ¿no siempre acompañaría, por ejemplo, los proyectos oficialistas? En eso quiero aclarar. Yo soy colorado, no soy opositor. Que no sea parte de un movimiento interno del partido colorado no significa que voy a hacer oposición al presidente de la república, al partido de gobierno. Trabajar en función al presidente. Las buenas obras y lo que yo crea que debo apoyar. Lo que está mal a mi criterio está mal y no voy a apoyar. O sea, no tengo fineza con nadie, no le debo fineza a nadie. Bueno, lo que nos indica el concejal Santiago Medina, comunicador. Perdón, Santiago Benítez. Santiago Benítez, ya futuro diputado nacional. En las próximas horas debería ser convocado para que tome juramento. Cabe destacar que el Congreso Nacional está de duelo y finalizado ese proceso. Bueno, van a comenzar las gestiones administrativas para tomar el juramento al futuro diputado. Perfecto, Alexis. Muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir muy atentos a tu señal, ¿sí? Buen trabajo. Hasta luego. Hasta luego.